muy buenas tardes familia bueno pues hoy ya veis estoy en casa tengo la cámara de otra forma a la luz toda encendida para que se me vea bien y se me entienda bien bueno hoy os voy a hablar de los egis de dtd en sí los de este año del 2023 como es la balística y 2.8 como es la nano 2.0 2.8 2.5 perdón y la 1.5 vale para lo que es cada cosa y como como funciona y como no podían faltar pues el resto de egis que tengo aquí así que ahora sin más vamos al vídeo bueno pues vamos a empezar hablando de la 2.8 la ballistic 2.8 la nueva del 2023 esta baja a 4 segundos metro aletas de silicona al igual que ya veis la hermana mayor la hermana mayor es la exactamente la misma mismo color todo igual sólo que éste es de 8 centímetros o sea de largo y esto me parece que sería la grande bueno no tengo que hablaros mucho de ella porque ya la conocéis la hermana mayor vale esta la había estrenado en si no recuerdo mal en diciembre bien esa misma tarde que la usé que la recibí unos días antes la probamos y me dio 7 calamares vale 7 y después la probé de varios días y medio 45 más después ya vino el mal tiempo ya no se pudo hacer nada pues ésta os la recomiendo 100% ya os digo me vais a preguntar en el vídeo que siempre lo preguntáis dónde están disponibles de momento por lo que yo estuve mirando en rodani alguna la tiene el resto de tiendas no las tienen todos los colores no ya arnautic me parece que la vi que sí que la tenían pero sólo en blanco o sea que están muy muy solicitadas estas porteras para los hostes x bueno eso es la 2.8 luego también ha salido la famosa nano vale esta es la nano ésta está sin estrenar bueno la probé el otro día como baja y todo eso pero ya sabéis yo prefiero siempre ponerle por encima del nudo un pequeño plomo para que bajo un poco porque esta nano baja que es una dos y medio a 6.5 segundos metros vale bastante despacio pero bueno ya digo cada uno lo hace la maneja como quiere vale esta es la misma tela que tiene la balística y la misma luego tiene unas aletas por aquí dentro están pegadas ahí y luego tenemos las silicona las que están aquí vale estas son las aletas de silicona al igual que las balística y este es un tamaño 2.5 la verde yo no la he probado porque tampoco la tenía en la balística en la egi y ahora tengo este verde en la nano las probaremos vale a ver qué resultado nos dan y cómo van vale esta luego tenemos seguimos con la nano tenemos este en rojo esta ya es más pequeña esta es una 2.0 aquí en la página no pone me pone solo suspending o sea que suspendido o no sé cómo os voy a aclarar eso yo pienso que será porque baja muy pero que muy lento entonces como digo aconsejable meterle el plomito delante no tiene que ser un plomo grande con perdigón de 0 24 o 0 32 gramos os llega vale pues para que tire un poquito para abajo si no os va a colgar yo pienso que estas en sí esta y esta que están aún en la en la caja la 1.5 que son para pescar por ejemplo desde embarcación vale que ponemos una aquí una a 50 60 centímetros le volvemos a poner otra y abajo pues le colgamos el plomo yo pienso que serán para trabajar así de esa forma pero bueno yo las voy a usar con el plomito delante y la voy a utilizar igual esta es la misma que visteis solo que en con las de silicona igual solamente que en otro color ya ves es un poquito más grande y eso vale luego pasamos que tenemos más nuevas tenemos tenemos esta esta ya la conocéis algunos de vosotros que es este modelo vale esta es la ballistic fish en blanco normal con la cinta solo son todas blancas y lo único que cambia es la cinta esta la franja esta roja otros la tienen amarilla otros la tienen verde es lo único que cambia vale tienen aquí unas aletas como veis aquí me parece que se ven estas blancas estas son fluorescentes vale estas bajan a 7 7.0 segundos metro vale estas de aquí y esta viene siendo lo mismo vale 7 segundos metro estas os las aconsejo para playas vale para playas o mismo en el faro cuando está calma de todo y no hace viento va muy bien esta en sí porque ahora tengo la luz puesta y nos enseña esta si le damos luz vale voy a probar a ponerle un poco de luz de la de la lámpara aquí a ver si coge algo y os muestro porque es diferente a la blanca no sé si se ve ahora es un poco roja vale porque esta es completamente blanca si la ponemos cara a la luz es transparente esta no esta cuando le damos con la linterna se va a poner completamente roja por eso le llaman red killer vale esta con la franja verde y como digo lo que cambia son las franjas y el color me parece que es igual vale por lo que tengo mirado ahí el rojo el red queda igual solo que cambian son las franjas y este me parece que solo hay 5 colores de esta hay más me parece que hay 7 o 8 vale bueno pues estas son las de 7 segundos metro luego pasamos a las ballistic eggin vamos a poner aquí unos 3 colores que a mi realmente son los que más me están funcionando ya ahora en año nuevo y las que he usado en el 2022 esta ya la conocéis como digo la acabo de presentar ahora que es la la balista y pero la grande y ya veis vale esta baja como había dicho 3.2 a 4.5 segundos metro la naranja luego tenemos esta otra cabeza roja y blanca son son máquinas de pescar calamares ya os digo las habéis visto en los vídeos son cuando pones una yo que sé una x y y y no funciona y le metes esto no digo más y luego tenemos la última que habéis visto en el vídeo de me parece que fue de no recuerdo del domingo me parece esta roja si el domingo fue cuando lo subí que fue del del amanecer pues fue esta la campeona estuve probando otras antes y no hubo manera hasta estuve con las pescandangas y no hubo manera y esta fue la que sacó el único calamar que había vale esta es la roja bien como digo cuando hay así agua turbia y eso la naranja la blanca y la roja estas tres van top bueno tenemos estas ahí y ahora pensé que se me fuera la pantalla y ahora vamos a hablaros como dije estas dos para playas o para el faro así en sitios como el faro estas vale que son las ballistics fish luego nos vamos a pasar ya a las x y las x y yo tengo un vídeo grabado con una de estas no es este especial vale pero es la misma y y había hecho muchísimas capturas de sepias o sea que esta para las sepias es mortal vale es son x y vale ya dice el nombre x y x no es triple x pero bueno más o menos bueno pues os digo eh como digo las aletas de silicona para hacer la vibración y navegación muy muy buena la tela la tela es esto que veis blanco por aquí eso es florextente vale florextente ahí en la parte de atrás y los ojos me parece que también vale luego que os tengo que decirle ya la x y baja a 6 con 5 segundos metro vale la x y este color os vale perfectamente para días claros o días así que están un poco turbios como está habiendo ahora con tanta agua esta también para esos días así raros que hay no puede faltaros en la caja la bloody la bloody perdón ya me equivoco yo la x fish rainbow la arco iris esta también ya veis que está bastante cascada porque si que le ataca mucho a la sepia eh la x y es más de sepia que de calamar parece que algunos me dicen no es que la x y funciona mucho más con la sepia a mí me está funcionando en las dos vale luego yo la había perdido y me la tuve que adquirir porque no por una potera más o por un eg no voy a comunicarse a a DTD oye mira mandarme esta que me falta no me la compre yo entonces la cabeza roja y blanca parece más la parte de arriba tirando a gris pero bueno ellos ponen blanca y la cabeza roja este está un tiene muy poco uso pero esta va muy pero que muy bien también ya habéis visto un día que llegué al faro no con esta si con la anterior que tuve primer lance que hice tras calamar y bueno pues esta también lo mismo para esos días que están así medios tontos estas van muy bien eso sí si hay mucha corriente mejor ponerle el plomito delante el perdigón os voy a aguantar más la línea vale no si no ya me clave yo ahora mismo y luego está la nueva que me mandaron la nueva para mí vale ya la xx ya hace tiempo que que está en el mercado y yo con esta también estoy pescando muy muy bien vale ya veis que aquí ya le falta de tantos golpes que llevan el agua y la tela está aún intacta vale y como digo estas son 6,5 segundos metro esta la podéis usar igual para todas las mareas que hay ya sea con marea turbia marea estos colores son los mejores que van yo por lo menos a mí me están funcionando ya veis que pongo una no me va pues pongo otra y cuando pongo esta trasca y luego os voy a enseñar ya cerrando este vídeo un poquito dos de dos y medio no perdón una dos y medio y una dos punto cero es la xx fish esta la xx fish baja baja esta es la de la xx perdón la xx esta que me equivoqué yo esta es la que baja a 5,5 segundos metro esta es la de 6,5 lo que pasa bueno pues esta es de 6,5 segundos metro es una dos y medio viene siendo el mismo tamaño que la bloody fish vale aletas de silicona y lo mismo baja a eso a 6,5 pero yo suelo meterle esto porque en el faro siempre hay un poquito de corriente y nunca queda nunca baja bien vale esta y luego tenemos la bloody fish en 2,0 esta la puse pues habrá 4 o 5 días que fui a pescar que visteis la foto que colgué con las sepias y el calamar que cogió bueno fue con esta o sea que es igual que sea en 2,5 en 2,0 o en 1,5 y sé que hay una 3,0 me he de hacer con ella la he de buscar y si no se la pido de TD que yo quiero la x la bloody fish en 3,0 tiene que ser una verdadera máquina de pescar calamares porque bueno pues esta no tiene lo que me pone aquí es suspending lo mismo seguramente que es para trabajarlas desde embarcación cada uno la usa como 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 quiere vale o como mejor le vaya pero estas son eso las 2,5 bajan a 6,5 y esta es suspending o sea baja pero muy 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 lento o sea que hay que ayudarle a que bajen bueno pues estas estas son las que ya las que tengo en la caja una en amarillo y la otra en naranja estas serán para el verano para el chip y las pondré porque ahora mismo porque ahora mismo son de 5,5 gramos y como digo no pone la bajada ya que no que son para utilizar desde embarcación por ejemplo y si no con el plomito delante esa y luego tenemos una que aún está empaquetada que es la la 3.0 ballistic fish esta baja a 7 segundos metro que son estas de aquí vale es la misma en en rojo bueno luego no tiene nada que ver con los x que son otras son otras cosas he querido hablar he querido pues pedirle a DTD para probarlas unas tipo rapala y me han mandado dos este en este color vale lo veis le llaman sardina pero bueno sardín sardina lo veis que brilla bastante bien va muy bien va muy bien me refiero que yo vi vídeos de cómo las trabajan de cómo las trabajan y van bien yo hasta ahora la probé solo un día para ver cómo como bajaba sobre el agua y por debajo del agua no sobre el agua por debajo del agua y bien se mueve bien y esta vamos a estar probando y luego me mandaron esta otra esta esta en la caja aún pero la vamos a sacar para afuera que es lo mismo pero de 13 centímetros me equivoco no 13 centímetros y es glow vale lo veis aquí como brille esta a muerte de este lado así y las vamos a estar probando este tiene un poquito más de babero y pienso que hunde un poco más y eso las vamos a estar probando y mirando a ver qué tal se nos da pescando al curricán ya que el calamar también si utilizas un poquito de curricán están más activos también bueno pues aquí eh la pequeña información de los egis que a mí realmente me están dando pues pues esas capturas vale como puede ser la la balística y la roja la cabeza blanca y cabeza roja y blanca ya me equivoco yo la 2.8 la 2.3.0 y luego ya las xegi que os acabo de enseñar que son las que más utilizo entre las balística cuando las puedo lanzar porque a lo mejor hay días que tienes el viento de frente y es imposible lanzarla y luego ya pues tenemos las las 2.0 como digo y las 2.5 que esta sí que tengo muchas ganas de probar este color ya que no lo tengo yo sé que de las eggy de las ballistic eggy hay nueve colores yo en sí de esas a ver de esas me quedaron dos en la caja que son la blanca de todo la tenemos aquí la blanca de todo vale eh tiene aquí un un pequeño detalle que le dejó un calamar vale muy poco las veces la puse y las veces que la puse pues alguna sepia enganchó y luego tengo esta que está intacta la azul eh no os puedo decir si pesca o no pesca no sé la puse dos o tres veces y el color azul parece ser que no le no le llama eso sí tienen una corona nueva vale no es la misma corona que que esta vale yo pienso que se ve bien la diferencia esta es tipo un color titanium vale esta es más redonda y esta es más tipo v vale son dos que poco uso el blanco ese porque la que uso más bien como digo es la cabeza roja y blanca esta sí la uso bastante pero las otras no sé por qué no le llaman mucho bueno espero que os haya gustado esta información como digo y nada me voy ahora a subir este vídeo arriba y me parece que dije que en instagram que mañana pues sobre las seis estará disponible ya lo subo ahora ya lo dejo puesto y listo bueno pues ahora sin más de verdad nos vamos nos vamos que tengo que editar aquí el vídeo un poco he tenido un pequeño problema que me llamaron ahí y por eso tuve que cortar enseguida y nada ya está todo arreglado así que de verdad de corazón os lo agradezco a todos los que os estáis suscribiendo y ya estáis suscritos al canal y si no estáis suscribiros que vienen cosas se vienen muchas cosas aquí ya os dije se vienen cosas nuevas muy 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 nuevas yo estoy intentando hacerlo todo lo mejor posible así que os dejo me voy chao